Identifica las unidades más razonables para medir el peso de cada una de las opciones debajo. Cada opción debe estar situada en una categoría y bueno, date cuenta que aquí tenemos un adulto promedio, una rebanada de pan, una mesa de la cocina y un paquete de chicles y bueno, cada una de estas cuatro cosas las tengo que asociar aquí con una unidad de medida de peso. Lo vamos a medir o en kilogramos o en gramos y bueno, yo soy un adulto promedio y más o menos peso cerca de 74 kilos, por lo tanto, creo que los kilogramos son bastante buenos para medir el peso de un adulto, así que vamos a poner este justo en esta categoría. El peso de un adulto lo vamos a medir en kilogramos. Bien, ahora cambiemos de color, tengo una rebanada de pan y bueno, a menos que sea una rebanada de pan enorme que se pueda medir en kilogramos, la mayoría de las rebanadas de pan las podemos medir de una manera muy sencilla en gramos, por lo tanto, yo creo que voy a asociar esta, esta rebanada de pan con los gramos, la voy a asociar con los gramos porque así va a ser mucho más fácil medir esta rebanada de pan. Ok, cambiemos de color y ahora tengo una mesa de la cocina, una mesa de la cocina, bueno, esta puede pesar casi igual o hasta más que un adulto promedio si es una mesa muy grande, por lo tanto, voy a ponerla en kilogramos porque estas, las mesas de las cocinas, es mucho más fácil medirlas en kilogramos. Y bueno, cambiemos de color y por último tengo un paquete de chicles, pero recuerda un paquete de chicles, un paquete de chicles es bastante ligero, por lo tanto, yo creo que lo vamos a medir en gramos. Si alguna vez ha sido un gimnasio, seguramente puedes recordar que un kilogramo pesa mucho más que un paquete de chicles, por lo tanto, es mucho mejor medir el peso de este paquete de chicles en gramos que utilizar los enormes kilogramos. Y ya está.